Hola a todos, estamos desde la COP28 que se realiza en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, en el pabellón de América Latina y el Caribe, organizado por CAF, en donde los invitamos a compartir con nosotros conversaciones sobre las oportunidades y los desafíos que supone la acción frente al cambio climático desde una perspectiva de la región. Y hoy tenemos una participación juvenil en este espacio, Benjamín Carvajal Ponce, coordinador de la R. COI latinoamericana. Benjamín, gracias. Muchas gracias por la invitación, Thais, y muchas gracias por este espacio. Cuando hablábamos de 100 de la R. COI me hizo sentir un poco vieja, no solo por la obvia diferenciada, sino porque la primera vez que fui a una R. COI fue en 2014, cuando era representante juvenil. Pero bueno, yo por haber ido a esa R. COI sé lo que significa, digamos, para los jóvenes participar de ese espacio. Imagino que desde entonces a hoy cambió un montón, pero ¿cómo podrías compartir con quienes nos están acompañando del otro lado qué es la R. COI y cómo se relaciona también con la COP? Claro, a ver, la R. COI lo que busca es ser un espacio que responde a esta necesidad de las juventudes de ser parte de la conversación. A nivel global, las juventudes han demostrado que no tan solo pueden ser la protesta, sino que también pueden ser la propuesta y la implementación. Las juventudes no solamente son gente que salen a la calle, sino que también son innovadores, son emprendedores, son muchas veces incluso también políticos y tomadores de decisiones. Y lo que busca es, bueno, ¿cómo incluimos a toda una generación que supone que es cerca del 20% de la población a nivel global dentro de esta problemática que en algún momento también se va a tener que hacer responsable y va a llegar a ser esos tomadores de decisiones a los cuales hoy en día tanto les reclamamos? Entonces la R. COI lo que busca es, bueno, converjamos las demandas, converjamos las voces en este espacio a nivel regional, donde también nos damos cuenta que tenemos más similitudes que diferencias, tenemos más luchas similares a que cosas que nos puedan dividir. Y desde ahí, desde este espacio que es la Conferencia Climática de la Juventud para Latinoamérica, buscamos decir, bueno, ¿con qué propuestas vamos a la Conferencia Global, a la Cumbre Climática, en este caso que es la COP28? ¿Con qué propuesta, con qué visión, con qué voz vamos para allá? El año pasado hicimos esta R. COI en Costa Rica, donde hicimos un documento que se llamaba De la protesta a la propuesta. En esta versión de la R. COI que se realizó en Bogotá en el 9, 10 y 11 de octubre, donde se reunieron más de 300 jóvenes, literalmente de todos los países de la región, algo hermoso, fue de la propuesta a la implementación donde identificamos buenas prácticas, al fin y al cabo de gobiernos regionales, que ya han realizado, pero desde una mirada de la juventud. Es decir, miren lo que hizo este país, lo pueden hacer ustedes iguales. Eso es lo que busca también esta R. COI, unirnos, capacitarnos y llevar nuestra voz convergida. Y ahí pareciera que en los jóvenes se está viendo algo que no hay en una generación más adulta, que es la unión, ¿no? Porque si uno solo mira aquí los espacios de negociación, América Latina no está unida, se empiezan a ver algunas primeras señales de que puede ser que la región se una. ¿Cuánto crees que de eso puede llegar a, digamos, a aprender, por así decirlo, o a servir de inspiración para que haya una mayor unión en la acción? ¿Y cuántos desafíos también hay en eso? Porque sé que tampoco es fácil, ¿no? Trabajar en conjunto. No es fácil, no es fácil. Es más, no, yo creo que en la región tenemos muchas oportunidades. África negocia en bloque, la Unión Europea negocia en bloque. ¿Por qué no América Latina y el Caribe también pueden negociar en bloque? No viéndonos las diferencias, sino que también las similitudes. Porque si nos enfocamos solamente en las diferencias, nunca vamos a estar de acuerdo. Enfoquémonos en los que nos podemos parecer. Y eso un poco también es el mensaje que queremos entregar con este tipo de espacios. Es decir, no vamos a ser nunca iguales. Chile no va a ser igual con Brasil, ni Perú, con Argentina, ni con los países del Caribe o con Centroamérica. No, porque estamos en distintas zonas geográficas, tenemos distintas historias, distintas demandas y necesidades de hoy en día. Pero es como, bueno, identifiquemos que podemos ser similar y actuemos como bloque, actuemos como región, porque tenemos mucho que entregar al mundo y también tenemos mucho en lo que unirnos. Y eso también es lo que busca este espacio. Bueno, unámonos como región latinoamericana, como generación de jóvenes, y les pedimos hoy a ustedes, al grupo de Latinoamérica y el Caribe, no negocien separados, que también es difícil, está AELAC y diferentes grupos de negociación. Bueno, vayan uniéndose. Nosotros ya tenemos nuestras voces, nuestras demandas y nuestras propuestas, tanto de acciones y de implementación sobre la mesa, y esto lo reconocemos a través y a lo largo de todos los países de la región. Y diciendo, cada país tiene su lado bueno y su lado que puede mejorar. Bueno, entonces vamos haciendo un poco este balance. Si, por ejemplo, Colombia o Costa Rica tienen mucha experiencia en protección de ecosistemas, bueno, que enseñe un poco también a Chile, que nos falta en esa parte. O Chile, por ejemplo, tiene mucho en la transición energética. Bueno, cómo también conversamos con Colombia. Y así, generando más espacios de diálogo y más espacios de colaboración, y eso también es el sello que busca la RECOI. Y ahí voy a algo que quizás es un poco también lo que yo veo de estos años cubriendo las negociaciones, en donde siempre ha habido participación juvenil, ha crecido en los últimos años, mejoran incluso estos espacios ya existentes, de esto que vos hablabas, ¿no? De pasar protesta a la propuesta, de la propuesta a la implementación. ¿Cómo se sientan respecto de que siempre falta como un cachín más para que eso esté en las decisiones que se toman? Porque todos sabemos que es como que se escucha, a veces se hace incluso el Día de la Juventud, la foto está buenísima con los jóvenes, pero ¿crees ahí que hay algo que se debería poder hacer más, incluso que pueda empezar desde los gobiernos, respecto de cómo llevar todas esas propuestas que ustedes tienen a lo que es la mesa de toma de decisiones? Es complicado, es complicado. A ver, mi primera COP fue en el año 2019, la COP25, donde de hecho los jóvenes que éramos de la región, éramos un grupito, éramos... Era más larga. Incluso, era más largo. Exactamente ese año, que fue una COP súper especial, porque se supone que también era la COP latinoamericana, que no pasó en Latinoamérica. Lo que ocurrió en Chile. Sabemos la historia, etcétera, y esperemos que eso no pase ahora con Brasil. Y el grupo de jóvenes latinoamericanos, que éramos poquitos, o sea, digamos, éramos 40, para una región que tiene más de 33 países, o sea, tiene más de 30 países. Éramos poco, éramos 40, 50. Hoy en día yo creo que superamos fácilmente, o sea, ya solo Brasil supera los 100. Entonces, darte cuenta de que se han abierto estos espacios, se han democratizado más juventudes, eso te llena también un poco de felicidad, en decir, bueno, lo estamos haciendo bien, estamos abriendo más espacios, pero no están siendo suficientes. Y este tema de la juventud todavía da espacio mucho para el, como el youth watching. Esto es como el lavado de la juventud. Bueno, lo escuchamos, pero después dejémoslo ahí y tal, o sea, que se dediquen a lo suyo, que es a la protesta y un poco a las redes sociales. Ya tiene un término y yo no me enteré. Youth watching. Youth watching. Así como está el greenwashing, está el youth watching, que es exactamente, es como ya saquémonos fotos con los jóvenes, escuchémoslo y listo. Y después como, bueno, esta es la cumbre que nos juntamos una vez al año, pero después estamos tocando las puertas constantemente. Entonces, también es bueno, cómo mantenemos también esa inclusión, esa verdadera participación, no solamente consultiva, sino que de un grado cierto de vinculación, o sea, que sea una participación vinculante de alguna u otra manera, también es bastante importante. Y a eso es lo que estamos impulsando, que no solamente seamos como la cuota que está en el panel, en la fotografía, no, que seamos algo de verdad, que seamos parte del proceso, de la creación de políticas públicas, de la implementación de políticas públicas. Y algo muy importante también es cómo también vamos garantizando cierto espacio, por ejemplo, a través del financiamiento. Cómo vamos también abriendo mecanismos de financiamiento para que esas mismas organizaciones juveniles se puedan de una u otra manera mantener, porque aquí gran parte son a través del voluntariado. Y uno también tiene que empezar a negociar. También las juventudes que pueden participar de voluntariado son muy privilegiadas, es porque no tienen una responsabilidad en sus hogares, porque tienen otros privilegios. Entonces, eso deja también marginalizadas otras juventudes. Que también deberían estar presentes. Y son las más territoriales, incluso. Exacto. Entonces, también en cómo vamos generando esos mecanismos de participación que garanticen realmente a llegar a esas juventudes que están siendo hoy en día afectadas. Y hablando de territorio, justamente, la próxima COP latinoamericana va a ser Brasil. Y Lula da Silva decidió que se haga en un estado amazónico, ¿no? Por la importancia que tiene la Amazonía para la región, pero también para el mundo. Con lo cual se espera que haya una notoria participación de comunidades en territorio. Imagino, de juventudes. Hay mucha expectativa desde todos los participantes de América Latina por esa COP que recién va a ser en dos años, ¿no? Porque es la COP 30 en 2025. Falta el último sello que va a ocurrir acá. O sea, de sí. O sea, que se confirme y que se hace. ¿Cómo se está preparando la juventud latinoamericana para, digamos, para imaginar el trabajo que hagan en esa ERCOI, pero sobre todo también, ¿no? Para la próxima conferencia latinoamericana. Sí. Aquí me voy a salir de todo protocolo un poco. Pero en Latinoamérica yo creo que sabemos muy bien cómo tirar la casa por la ventana, ¿no? Bien. Me asustaste cuando dijiste que ibas a romper el protocolo, pero bien, es hoy. No, o sea, no, que en el sentido que vamos a tirar yo creo que la casa por la ventana en el buen sentido en que vamos a poder hacer una COP hoy día que incluso estamos más unidos que en el año 2014 o que en el año 2019, que fueron la última COP, digamos, un poco latinoamericana, pero en el año 2014 ni siquiera teníamos el acuerdo de París. Por la vecina del acuerdo. Exacto, que no se logró, que después se logra en París. Y la COP 19, o sea, la COP 25 del año 2019 que al fin y al cabo no se realiza en Chile. Entonces, esta va a ser como la COP tan esperada que en el año 2025 van a haber pasado 11 años sin que haya una COP en la región. ¿Y por qué digo que es tan importante o por qué sentimos muchas personas que es tan importante una COP en la región? Porque la verdad es que Latinoamérica y el Caribe, y esto lo voy a decir a título personal, yo creo que no somos una región que está en la palestra, en la toma de decisiones, porque no somos el norte global, donde se toman las decisiones, donde están estas cumbres, pero tampoco somos regiones con profundas necesidades, como a lo mejor África. ¿Qué las tienen? Entonces, somos un poco como ese hermano de al medio, donde no somos mucho oído y estamos también como un poquito, si vemos el mapa típico, estamos en la esquina del mundo. Entonces, como... Pero en donde dentro de la región hay un poco también de uno y otro, en las diferencias al interior de la región. Totalmente. Entonces, es como ya una región súper complicada, donde no muchas veces se oye, no muchas veces está como donde se toman las decisiones. Estamos un poquito como arrinconados. Entonces, al tener una COP, es como, bueno, va a ser nuestro momento. Va a ser como nuestro mundial. Va a ser el mundial del clima para Latinoamérica. Entonces, ahí nos las vamos a tener que jugar todas. ¿Y qué estamos haciendo hoy desde la juventud? Bueno, la misma organización de la RECOI estamos programando y que vamos a lanzar, de hecho, en esta COP28, Youth for COP30. ¿Por qué lo tenemos que hacer en inglés? Por un tema de que también se entiendan otras cosas. Pero después dice, Camino ao Brasil. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo nos vamos preparando la juventud por la COP30? Camino a Brasil, específicamente. Y también vamos a hacer esta cumbre, por ejemplo, en el mismo estado donde se va a realizar la COP30, que va a ser una COP bastante importante porque se van a renovar, aumentar al fin y al cabo los compromisos de cada país a través de la renovación de las NDC. Entonces, también va a ser como, bueno, va a ser una COP bastante especial, va a ser una COP latinoamericana. ¿Cómo nos vamos uniendo como juventud? Y eso es lo que busca Youth for COP30, que es una plataforma de proyectos, de programas y acciones de juventudes latinoamericanas. Y ahí estamos hablando con el Caribe, así que logramos unir también a la región del Caribe para que mostremos lo mejor de nosotros y que en la juventud sí hay impacto. Hoy día RECOI pertenece a más de 350 organizaciones que convocan cerca de 70.000 personas. O sea, estamos hablando de organizaciones que cada una hace un impacto. Entonces, estamos hablando de algo tremendo que si nos logramos unir más, vamos a poder decir, hey, Latinoamérica no solamente somos los espacios venidos, sino que también somos la acción concreta, no tan solo para la mitigación, sino que también para la adaptación, que va a ser clave que trabajemos en esta década. Me gustaría pedirte para cerrar un mensaje final o reflexión que te gustaría compartir con quienes nos están viendo. Perfecto. Bueno, la principal reflexión es que hoy día estamos corto de tiempo. Ya son cerca de seis años quienes los 1.5 no están respirando muy cerca y ya tenemos que empezar a acostumbrarnos a que la adaptación y el nuevo clima va a ser parte de nuestro día a día. Para eso no existe ningún superhéroe, ninguna superheroína que vaya a salvar esta crisis y para eso nos tenemos que juntar como comunidad. Y cuando hablamos de comunidad es intersectorialmente, hablando también de territorios, pero muy importante aún, intergeneracionalmente. Porque los jóvenes entendemos que aunque si bien no seamos culpables de esta crisis climática, sí somos responsables de ello, porque somos quienes hoy día también pueden actuar multigeneracionalmente y eso es nuestro llamado, a que actuemos entre diferentes generaciones, porque si no lo hacemos hoy, los futuros jóvenes no nos van a perdonar y nos van a decir, ustedes cuando fuéramos jóvenes no lo hicieron bien. Que es un poco también el llamado que hoy día se está haciendo. Muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias, Tiraís. Sigan las redes sociales de CAF para conocer las próximas conversaciones sobre las oportunidades y los desafíos que supone la acción frente al cambio climático desde una perspectiva de América Latina y el Caribe. Muchas gracias.